... Muy bien. Estamos aquí en nuestra mesa de análisis con ex-congresistas. Así es. Pero no ex-mediatos, sino ex-ex-ex. Ex-ex. Ay, sí, sí, ya ex-ex-ex. Dos veces ex-ex-ex. Bueno, le damos la bienvenida a Mercedes Cabanillas, a la señora Carmen Omonte y Raúl Castro. Hay condiciones para unas elecciones razonablemente, digamos, publicitadas y con competencia interna en los partidos para llegar a las listas parlamentarias de aquí al 26 de enero. No, definitivamente no, Mario. Creo que el país ha vivido un trauma, un trauma constitucional. Diríamos que la ciudadanía está embelezada, con perdón de la palabra, está embobada en muchos aspectos. Y creo que en el Perú falta ese sentimiento constitucional del que hablan muchos constitucionalistas, en el sentido de que las reglas son las reglas, la Constitución es la ley fundamental, y sobre la ley fundamental no se puede transar. Creo que aquí lo que ha habido es un forzamiento, una interpretación absolutamente autoritaria, y las consecuencias están a la vista. Ahora empezamos nuevamente a andar a trompicones, exactamente igual como lo fue después del referéndum con la Junta Nacional de Justicia y con todo eso. Yo he sido presidente de un partido cinco años, como ningún otro en mi partido, en ese entonces, convoqué a siete procesos electorales, y los siete tenían que ver con elecciones internas. Tres de esos procesos eran para elegir candidatos precisamente a elección popular. Y es imposible que en cuatro meses tú puedas organizar algo válido con un proceso de selección de tachas, análisis de currículum, supervisión de las elecciones, organización, material electoral, envío de debedores a las provincias, etcétera, etcétera, etcétera. Es prácticamente imposible lo que significa que aquí va a operar la dedocracia. En la mayoría de los partidos políticos no va a haber ni ápice de democracia interna. Entonces, aquí lo que va a imperar es la democracia, y tú vas y tú no vas, en primer lugar. En segundo lugar, el día de hoy se publica una disposición para el Jurado Nacional de Elecciones, donde le dice, tome usted las medidas excepcionales y especiales. Lo cual hoy día está en el... Sí, pero en torno a contrataciones... Bueno, pero eso... Es que es una logística. Es para regular también, porque se tienen que saltar la norma electoral. O sea, no van a poder respetar ni siquiera la propia... Perdón que hablen este tono tan grave, pero es que así son las cosas. Ni siquiera la propia... Ni la propia ley electoral, ni los propios estatutos partidarios que dicen que por lo menos con 90 días de anticipación al decreto de convocatoria de elecciones tienen que organizarse las elecciones internas en el partido. Con procesos que impliquen selección de candidatos, tachas, presentación de currículos, evaluación, etc. Y finalmente un acto electoral. Y si internas o externas también. Así es, claro. Exactamente. Bueno, justo lo que dice es ese punto específico, que es el artículo número 2, porque los otros están relacionados a temas logísticos específicamente. Es correcto, así es. Dice que se autoriza a los organismos del sistema electoral en el marco de sus competencias y atribuciones a expedir reglamentos, normas y demás disposiciones que resulten necesarias para la realización del proceso integral señalado en el artículo 3 del decreto tal, tal, tal y adecuar... Lo adecuado a los procedimientos y plazos. Así es. Pero ¿sabes qué cosa? Peor es dejar el espacio vacío. No se debe dejar el espacio vacío. Hay que ocupar el espacio y pelear desde adentro, porque iremos a pelear por los que van, ¿no? En todo caso irán a un movimiento. Dentro y fuera, pero la pelea. ¿Qué dice Carmen Gomonte? Bueno, realmente son circunstancias tan inéditas las que estamos viviendo, preocupantes. Creo que si bien la mayoría de los peruanos y peruanas aplauden lo que está sucediendo, creo que las figuras del Congreso, los personajes o la mayor parte de los personajes del Congreso, bien se ganaron esa antipatía. Pero de allí a que se cruzaran realmente las reglas de juego, este marco constitucional que en cierto modo nos... Si bien probablemente se quisiera cambiar en el futuro algunas líneas de la Constitución, era la Constitución que nos amparaba, ¿no? Entonces creo que si tenemos un genuino espíritu democrático, tenemos que pensar que en algún momento, lo que ahora aplaudimos, porque no nos gustaba en lo más mínimo quienes formaban parte del Congreso, pues en el momento puede ser todo lo contrario, ¿no? Y se está creando un precedente muy delicado. Pero en fin, estamos hablando sobre hechos consumados, entonces hay que mirar al frente. Saludo que el APRA tenga ese entusiasmo, el PPC. Leí que habían 17 partidos de los 24 que estaban decididos a participar. Creo que hay muchísimos vacíos que el Jurado Nacional de Elecciones tiene que aclarar. Hay reglas de juego que se tienen que definir, empezando por el tema de la valla, entiendo que sí, que la valla funciona. ¿Qué pasa con los partidos como el Partido Fuerza Popular? Que si considera que es un golpe, pues se siente también impedido y está en el corsé de no participar. En fin, hay vacíos que tiene que definir el jurado, pero considero que la principal responsabilidad recae en el TC, ¿no? Creo que el TC tiene que pronunciarse. Ojalá que Vizcarra asuma... Pero eso no va en paralelo. O sea, el Jurado Nacional de Elecciones... Es que no queda otra que todo vaya en paralelo, porque no hay tiempo, ¿no? Creo que los plazos estamos contra el tiempo y el TC debiera pronunciarse cuanto antes, cuanto antes para cruzar un poco este límite de incertidumbre. Pero yo creo que te interrumpa, querida amiga, pero ya es una ilusión. ¿Qué PPC tenemos? Con razón el señor presidente está tan confiado, ¿no? Lo que diga el TC, vamos a cumplir la piedra de la hecha. Pero claro, pues si lo estás manejando. Hay cuatro ahí que son del señor Humala. Pero que asupan esa responsabilidad. Y hay cierta relación y cierto acuerdo, ¿no? Con el señor, este, presidente de la República... Entre Humala y Vizcarra. Pero por supuesto, perdón. ¿Cuál es ese acuerdo? Pero ¿por qué? El TC va a decir si se ha dado de buena manera o no la negativa de confianza, ¿no es cierto? Y todos van a apelar al TC, lo que diga el TC. Y el TC, ellos mismos han dicho cuál es la correlación de fuerzas. Y ahí hay varios magistrados puestos por el gobierno de Humala y que se la deben a Humala. Y que inclusive alguno de ellos estuvieron mencionados en una implicancia con la señora Leán Carles en los temas delictivos. Entonces, por favor, para mí es una ingenuidad. No tenemos un tese adecuado. Y esa ha sido toda la carrera que había y la rapidez y la tensión, la desesperación, porque el Congreso no renueve el Tribunal Constitucional que ya tiene varios meses de pasado ya de su periodo. Yo creo que ahí se ha tejido algo muy mañoso que ya lo veremos seguramente en ese momento. Pero para mí el TC no es ninguna garantía. Pero que se pronuncie y asuman las consecuencias. Creo, Meche, más allá de que pueda ser una ilusión que se pronuncie en una línea o en otra, que se pronuncie y que asuman ese costo que finalmente van a tener que pagar en el momento. Y que esperemos que sea un punto medio. Yo no creo que se pronuncie y que consideren que el 100% de las decisiones tomadas por Vicarra eran correctas. Yo creo que podrían encontrar un medio. Se hacen un punto medio, se hacen el mayor esfuerzo. ¿Usted tiene cercanía con alguna agrupación política e intención de postular al Congreso de la República? No, no. Yo creo que en este caso las reglas de seguro están tan sinuosas que es muy delicado. Deseo que participe la mejor gente, jóvenes, mayores, con la mejor voluntad. El país, por el país, el país lo necesita. Y realmente los que tienen la oportunidad y el reto son los partidos ya constituidos. ¿Descartas también la posibilidad de postular al 2021? No, no lo descarto. Yo creo que el 2021 nos da un plazo siempre y cuando se den las elecciones. El 2021 ahora todo es tan abierto que realmente... ¿Que la suspicacia es que el nuevo Congreso extienda su mandato? Todo es abierto, yo creo que todo es abierto en ese momento. Finalmente lo irán a los juzgarios. ¿Abierto, pero es verosímil realmente que una cosa se ocurra? No debiera, no debiera. Pero todo es posible. Yo creo que se ha abierto ahora un espacio, se ha roto este marco que en cierto modo nos encorsetaba a nivel institucional, que todo puede suceder. Esperemos que no. Comparte esa suspicacia, Eucatro. Sí, por supuesto, Mario, porque si lo que se pretendía era acortar el periodo presidencial rompiendo las reglas con las cuales se fue elegido, porque el Congreso que viene no puede constituirse el constituyente y también romper las reglas con las que fue elegido y proclamar que su periodo no es de 14 meses o 15 meses, sino de 60 meses. O sea, ya estamos en un terreno donde el fango, lamentablemente en el Perú, cada cierto tiempo, por falta de pulimento democrático, por falta de sentimiento constitucional, nos encontramos con este tipo de situaciones, con personas que se creen iluminados, aunque yo no creo que acá sea un tema de iluminación. Coincido contigo, Meche, en que acá al señor Vizcarra, desde un inicio, lo han asustado con el tema del tribunal constitucional. Entonces, toda su estrategia, entre comillas, anticorrupción, estaba única y exclusivamente orientado a que finalmente no haya un cambio en el tribunal constitucional, en primer lugar, y en segundo lugar, a liquidar al fujimorismo, cosa que ha conseguido en práctica. Ahí tiene usted a la lideresa del fujimorismo que ya reviste ahora sí las características de una presa política, porque está claro que es muy difícil que el tribunal constitucional vaya a ordenar un libramiento de la señora Fujimori, aun cuando le corresponda, por ser simple y llanamente una investigada en este momento. Entonces, yo creo que el Perú está entrando, como dice Carmen, en un embudo, en donde ya cualquier cosa puede pasar y donde las reglas que debiera ser lo que marca nuestro desenvolvimiento en política no se respetan. Podemos discrepar, podemos pelear, podemos insultarnos, pero lo que no podemos hacer es atropellar las normas con las cuales hemos sido elegidos. Y las instituciones, ¿no? Y las instituciones. Y esto es lo que se ha venido haciendo. Y yo decía esta suerte de embobamiento, claro, porque se ha venido, hemos vuelto a la etapa de los psicosociales. Hemos venido preparando a la población, envenenándola en contra del Congreso, cuando el primer... Con ayuda de muchos congresistas. Pero por supuesto, el Congreso ha sido un colaborador eficaz y eficiente. No, 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 eficaz y eficiente. Pero igual, igual, concuerdo 100% y hasta uno mismo decía, carambas. Es más, yo los primeros dos años o año y medio entre Becerril y el mismo... No era mochornoso. Sí, las expresiones, me he quejado públicamente muchas veces, pero en ningún momento llegar a este trauma constitucional. No, claro, eso no le da título a nadie para atropellar un poder sobre la base del otro. Y menos a actuar por esta sensación de temor y ahora se proclaman los nuevos que se quería elegir a un tribunal conservador que se... Para que quiere el pretexto, va a tomar. Bueno, cualquier pretexto. Entonces los pretextos ahora son múltiples. Sí, sí. Cuando lo real y lo concreto es que lo que se quiere es defender un modelo de Estado de Derecho en el cual la clase política existente hay que liquidarla. Y eso es una misión política curiosamente no trazada por el señor Vizcarra sino trazada por personas que lo rodean o asesores políticos de él o personas que tienen intereses muy concretos. Pero el responsable es él. Pero el responsable es él que termina finalmente apretando el acelerador y conduciendo el carro de frente contra el tren. Felizmente tenemos en el artículo 46 de la Constitución el derecho a la insurgencia. Así es que ningún ciudadano debe respeto, acatamiento a un gobierno... ¿Cómo cree usted que se materializaría ese derecho a la insurgencia en este caso? Por movilizaciones, por contactos con el exterior, viendo organismos defensores de los derechos constitucionales. Pero si la mayoría no está contenta. Está contenta, está contenta por ahora. Igual fue con Fujimori. Porque el 84% de la población está de acuerdo con la disolución y no salieron a marchar ni a acelerar máximo dos cuadras. Imagínense los que no están de acuerdo, menos aún se van a organizar más al menos. Igual fue con Fujimori. Éramos unos cuantos los que marchábamos. No éramos muchos. Y yo te ayudo a lo porque yo quiero que la juventud sobre todo entienda. Mira, sale el derecho a la insurgencia creado por Alfonso Ramos Alba en la Constituyente. Cuando salimos los muchachos universitarios. Éramos unos cuantos. Y ahí estoy yo entre ellos. ¿Qué hacíamos? ¿Aplaudirlo? Ese es el golpe de Velasco. Claro. Era salir a justamente denunciar y respetar las instituciones constitucionales, reclamar que existen las instituciones constitucionales y no respetarlas. Era un golpe como que fue un golpe puesto y tremendo golpe de Estado. Entonces, por el momento la gente está satisfecha porque les ofrecen... No han ofrecido transferencias económicas a todos los alcaldes provinciales y ya les dieron a los gobernantes, a los gobiernos regionales. Y la institución que está encargada de fiscalizar los gastos no tiene una capacidad técnica... No se va a gastar. Sí, adecuada. Y lo ha dicho el jefe, el encargado. Y entonces vamos a ver de acá unos cuantos años otra vez un volumen de casos de corrupción, Dios nos libre. Porque ¿quién controla ese gasto? Y la capacidad de gestión del Ejecutivo en todos los niveles ya es... Si nos permiten, por favor, tenemos que ir a una pausa rapidito. Y regresamos. Y regresamos para que nos parezca. Muy bien. Continuamos aquí en la portada con la mesa de debate constituida por tres ex-ex-commenesistas. Está muy bien. Y comentábamos la situación que ha creado este contexto, este trance político. Está también produciendo crisis dentro de los partidos. En Alianza para el Progreso, por ejemplo, hay ahora una discusión tremenda porque ha expulsado... Hay una víctima. Además, desde la presidencia del partido a Marisol Espinosa. Marisol Espinosa dice que se la está utilizando para ganar votos, que las decisiones fueron votadas en la bancada. Que fueron decisiones de bancada. Y, claro, como le han señalado, que parte de las cosas que le atribuyen, también participó de ellas el hijo del señor Acuña. Pero ahora Richard Acuña ha dicho bueno, yo voluntariamente me someto a disciplina. Pero someterse a disciplina es muy diferente de ser expulsado. No, y además lo interesante habría sido que dispusieran desde la autoridad del partido. Acá es él que para... Bueno, y se ve el tema del caudillismo, ¿no? Ah, y las familias del partido. Así es, así es. Ya hemos vivido eso. Vamos a ver, por favor, un tuit de el señor Virgilio Acuña, que ya no sé si usted en Alianza para el Progreso porque lo hemos visto más bien pagándole cosas al señor Antáurumalo. A Humala. A ver, Richard Acuña, dice el señor Virgilio, su tío, pide licencia temporal a su padre y solicita, entre comillas, voluntariamente a la Dirección Nacional de Disciplina de APP que evalúe su caso. ¿Quiénes lo verán? Sus dos tíos, Héctor y Mari. Y su primo Fernando. Ay, ya sé. Debería ser sus otros dos tíos. Así es, así todo queda. Y todo quedó en familia y ahí no hay ninguna sanción. ¿Quién le hace partido de eso? Y el crítico también es de la familia. Sí, eso es un partido, después de un abandonamiento de gente interesada en conseguir algunos beneficios del gobierno. Y vas a ver, no cabe duda que por ahí esté el tiembro de las UNED o porque le tiemblan a las UNED y tienen todavía algunas cosas que acreditar en calidad. Este es el momento en que los partidos tienen que definirse si van a seguir una línea estrictamente democrática o populista. Se van a echar. Esto de Alianza para el Progreso es populismo puro, barato, lo más barato que puede existir. Aquí no hay ninguna seriedad en la expulsión ni ha debido siquiera de la señora Espinosa, a quien por cierto conozco, pero no me une ningún vínculo con ella, pero no ha habido ni siquiera un debido proceso. Ni siquiera ha habido un procesamiento ni decirle vamos a escuchar sus razones. No, simple y llanamente como es un partido dinástico absolutamente familiar y entonces, claro, a la familia le corresponde, le corresponde. Entonces, simplemente la han echado y ahora, claro, usan el argumento de que no se puede oponer a la lucha contra la corrupción. Ese es un argumento falso, populista. Como dices, Meche, no va a haber más corrupción que nunca en el Perú ahora que no hay ningún control parlamentario y que las transferencias se van a hacer libremente, ya lo dijo el presidente y la propia ministra de Economía y Finanzas, a los gobiernos regionales. ¿Con qué capacidad de ejecución de gastos? ¿Con qué proyectos? Si los alcaldes acaban de ingresar. Entonces, a lo que estamos asistiendo es un circo romano. Acá van a morir de todas maneras los cristianos en el ruedo, ya sea por las fieras, ya sea por las flechas, por cualquier razón van a morir. Esto se va a convertir en un festín populista y los partidos que quieren o quisieran tener un futuro político en el Perú deberían asumir una posición seria, correcta, aunque sea impopular, porque lo que hoy día es impopular, mañana es popular. Y lo he vivido en carne propia muchísimas veces aún al interior del que fue mi partido. Pero eso no da votos. Eso no da votos y no hay que pensar mucho a futuro. En el 20, en unos cuatro meses, me imagino que el señor Acuña no debe estar muy contento con esta actitud de la señora Marisol Espinosa porque le deben estar reclamando en las calles. Pero Verónica, los partidos que respetaron eso llegaron a los 50 años como el caso del PPC, yo celebré los 50 años del partido, el APRA que va a cumplir 100 años pero es un motivo de reflexión porque Alianza por el Progreso tiene presencia nacional y tiene autoridades locales que ahora están recibiendo presupuestos con mucha mayor facilidad y eso me lleva a otra reflexión que es el tema de la responsabilidad que tiene el elector porque creo que en este momento se está valorando mucho y se ve el aplauso de la gente pero en ningún momento veo un mega culpa del propio ciudadano que finalmente puso a los congresistas que tenemos en el Congreso actualmente a los pillos como dice el señor así es pero fue responsabilidad de todos nosotros que hemos creado esta figura y por otro lado que entre las reformas y eso lo critiqué mucho entre las reformas que propuso Vizcarra que propuso el Ejecutivo no estaba por ejemplo el cambio de la configuración del Congreso de la cifra repartidora o sea cambios que realmente hubieran servido para que no tengamos estos congresos que finalmente nos llevan a la situación tan crítica con la que estamos teniendo había muchos temas pendientes pero no fue una prioridad pero no fue una prioridad así es el distrito único fue el distrito múltiplo también así es porque era popular también hay que pedirle algunas exigencias no un amontonamiento de gente sin rumbo sin trascendencia sin un serio plan de gobierno sin ideología sin visión del país ¿qué es eso? simplemente es buscar saltar el Estado de alguna manera no es otra cosa ¿qué partido puede ser Alianza para el Progreso? realmente igual como lo que he definido yo creo que aquí tenemos que afianzar la necesidad de que los partidos serios pasen pues previamente como todos los demás por algún tamiz de observación de constatación de lo que quieren para el país y los demás los que no tienen nada en la cabeza pues ¿por qué van a ser partidos? ¿no tiene miedo de que el APRA pierda la inscripción? ¿por qué va a perder la inscripción el APRA? vamos a poder pasar ese 5% si lo hemos pasado hace poco ¿no más? lo hemos pasado hace poco pero raspando digamos si estaban algo más la actuación en el Congreso los afectará de alguna manera seguramente pero hay maneras de explicarlo porque había necesidad de muchas veces de poder juntar votos para sacar algunas leyes aprobar de repente una ley de presupuesto etcétera hay ocasiones en las cuales las bancadas se acercan pero no es que se casen ni que vayan de luna de miel ni de matrimonio ni de lado lo entendemos pero eso es la práctica parlamentaria que tiene que entenderse ¿no? ¿qué pasó sobre eso en las reuniones del partido? ¿qué pasa si perdemos la inscripción? siempre se ha evaluado si se pierde la inscripción se vuelve a sacar firmas nada más ¿cuántos son? ahora son menos bueno se haría pero yo estoy segurísima que no va a ser así porque los cuadros que vamos a presentar realmente son de lujo realmente tienen una experiencia política han hecho actividad política pero todavía no los han elegido no han hecho en su universidad en su trabajo no digo ¿cómo sabe que son de lujo si todavía no están electos? son de lujo los que se van a presentar los conozco lo que tiene el APRA es un caudal muy interesante mire que somos un partido mayor pues ¿no? entonces tenemos pues en fila hombres y mujeres extraordinarias para poder estar en la lista 130 candidatos es una cifra complicadísima es una cifra bien complicada por supuesto a nivel nacional bueno las elecciones pasadas presentaron en alianza con el PPC 130 candidatos y solo 5 salieron 5 salieron 5 o sea que 125 han quedado intactos y no perdimos la inscripción pero naturalmente fue una alianza que no tuvo la aceptación de la gente no tuvo acogida y eso también se da en política hay que saber entenderlo lo lamentable es que no se van a dar opción para partidos nuevos finalmente el objetivo así es así es una de las prioridades que se tenía de promover la creación de partidos nuevos pues ya se anuló entonces tenemos que trabajar sobre el mismo escenario ¿cuáles son las reglas que se van a aplicar? no sabemos si todas las reglas que se han hecho la eliminación del voto preferencial etcétera etcétera se van a aplicar teóricamente no podrían porque deberían tener un año por lo menos el financiamiento de repente con este decreto de urgencia vamos a ver decisiones del jurado nacional de elecciones en las próximas semanas tiene que ponerse las pilas tiene que ponerse las pilas la constitución está que en casos de elecciones como estas que es producto de un corte del sistema parlamentario no se puede aplicar normas que no sean las que estaban ya en práctica preexistentes preexistentes es la palabra entonces olvídate de hacer igual después ya entrarán las innovaciones que se han acordado la reforma política pero si en el tema de la cuota y la paridad nosotros tenemos voluntariamente cada partido eso no puede hacer así es si lo hace lo hace exactamente y espero que hay una buena bueno siempre dijimos que la ley de partidos políticos tal como está redactada era una ley antipartido con esa ley y con algunas disposiciones adicionales como la del voto preferencial se ha ido liquidando y debilitando a los partidos políticos en consecuencia lo que hoy día tenemos son clubes electorales algunos partidos conservan esencia o parte de su esencia pero todos los demás a los que se refería Meche son clubes electorales permitidos por el burocratismo de la ley de partidos políticos que se hizo con la finalidad reitero post caída del muro de Berlín y post fin de la historia y post fin de la política y luego la revalorización de la política se hizo con la finalidad de liquidar a una clase política tradicional desde la égira de las Naciones Unidas hoy día el modelo vuelve a la carga en el Perú y vuelve a la carga bajo la batuta del señor Vizcarra para y todo el mundo sobre todo los líderes de izquierda lo están diciendo una nueva clase política unos nuevos partidos ¿por qué les molesta que haya partidos que tengan arraigo popular? ¿no son demócratas? si son necesarios pero si son necesarios ¿cuáles son los partidos que tienen arraigo popular? o la experiencia estoy seguro que hay todavía en el Perú por ejemplo yo creo que el APRA el PPC conserva algo acción popular son partidos que tienen arraigo popular y quizás haya otros partidos incluidos partidos de izquierda ¿no? pero parece que les molesta tremendamente ¿no? es que la primera ley de partidos políticos y ya conversábamos cómo se formó justamente hubo financiamiento para una serie de consultores fueron los caviares los que entraron a hacer la ley de partidos políticos ni más ni menos con su permiso a nuestra sección así es claramente expresado muy bien eso es todo por hoy gracias muchas gracias a ustedes nos vemos mañana aquí en Importada buenas noches